¿Qué es la Agencia Espacial Latinoamericana? 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 Y entonces, bueno, es por eso también que nos tocó a nosotros llevar el pabellón de México en la Expo de Dubái. Tenemos tres pilares estratégicos para hacer esta tarea de promoción económica. Uno es lo que les decía, la diplomacia económica. La verdad es que hemos encontrado que para los empresarios no es igual llegar con un promotor que llegar con un embajador a cerrar un negocio o buscar un negocio o un inversionista en algún país del mundo. También tenemos pues la facultad o el pilar de traerle la inversión extranjera a través de la presentación de oportunidades económicas de nuestro país a nivel regional y sectorial y la misión de diversificar mercados para que las empresas mexicanas tengan oportunidades de crecimiento en el mercado internacional.